Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ah, el primero? Ahí está entrando la transmediterránea. ¿Qué pasa? Nada, hombre. Sigue, sigue. ¿Qué gritas? Mira, este es mi nuevo barco. ¿Ah, sí? Esta es la chalupa que uso yo cuando... ¿Vas a cambiar? Sí, sí. Es que me has puesto... Me has dado envidia con tu barco de dos palos. Ya, querida. Por eso te he comprado ese. Para joder. Claro, para ser más que tú. No, no, no. Ha, 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 ha. ¿A quién vamos a visitar? Quiero ver si tienen agua. De barco, quiero ver de barco que vea. Que voy a hacer. Sí. Hombre, aquí sí tienen agua. Sí, pero quiero... Ah, mire, sí tienen la manguera. Claro. ¿Qué es este Elvian? No, no, el de al lado. El al lado. También es un... ¿Qué es eso? Al menos de al rato. Un 12 metros. Qué bonito. Es este ahí. Muy bonito. Sí. Y además es un sitio tranquilo. No, 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 no. Tiene mangueras. Sí, tiene manguera. Esas mangueras amarillas serán del pantalán. Sí, sí. ¿Cómo? Carmela. ¿Tú vas a hacer esquí acuático? ¿Se puede? Sí, seguro. Como me moje, te la lío. Te voy a enseñar un barco muy bonito. Pero bonito, bonito. No se llamará el Sinbad. Ese, 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 ese. El Sinbad, ya. Ese se le pone el sodio al agua, mira. Ah, el viento. Sí. Felizmente yo lo agarró, ¿eh? Lo voy a agarrar, lo pones solo sobre la cubierta. De todas formas, eres un padrazo. Porque teniendo ese camarote de popa, que te lo hayan robado la hija... O sea, que eres de München. München, München. München, München, München. Oye, vamos a tu barco y... y me invitas a un vino, ¿no? Muy bien. El Dorado. El Dorado. El Dorado. El Dorado. ¿Tengo que hacer algo? Digo, por apagar el vídeo, o puedo seguir enseñándole El Sinbad al público en general? Luego alguien a lo mejor quiere alquilártelo. Sí, tú crees. A ver, déjame ver. Qué bien. Ala, amárralo. Amárralo, amárralo. Amarrategui. Mi chica se sigue durmiendo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Jodo. Mira, sube. Vaya castillo tienes. Cacho mariconazo. Esto es un castillo. En estas cubiertas puedes hacer... Fiestas, hombre. Fiestas de las gordas. Fiestas de las gordas.